Esperándote, costumbre, sanción Yo digo, conseguir un local no va a ser rápido, ¿entendés? ¿Por qué no la llamamos a Daniela para eso? ¡Ah, Daniela! ¿Qué va si no mueve un dedo por nada, la enana? No hables así de Daniela. Yo por Daniela sé que pensé cualquier cosa. Willy, Willy, Willy. Daniela. ¿Qué es, Daniela? Daniela. ¿Hola? ¿Qué haces, Dani? No, porque lo vi en el... Escuchame, Claudio te quería llamar justo, así que tomá, te paso con él. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Mal. Aníbal no quiere venir y yo necesito que me hagas un favor ya. No, Daniela, pero yo no puedo pasar por encima de Aníbal. Me pones entre la espada y la pared, no... Pero no digas boludeces, nene. Tommy necesita ayuda. Al final, por mí, nadie hace nada. Escúchame, Claudio, dame bola. Las veces que yo puse la cara por ustedes. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Nada, no dice nada. ¿Qué te dice? ¡Le pones con Daniela! Yo creo que... Esta ausencia de imagen paterna lo perjudica, Tommy. Sí, puede ser, pero... Ay, no se enoje por lo que le voy a decir. A lo mejor a usted le es difícil de entender por qué es soltera y no tiene chicos. Pero es muy difícil crear a los hijos. Sí, pero yo acá creo como mil hijos. Sí, pero no... Esa no es la realidad. Porque no se enoje, pero usted solamente está cuatro horas con los chicos por día. De lunes a viernes, con tres meses de vacaciones y dos semanas en invierno. En cambio, los padres estamos 24 horas al día, los siete días de la semana, los 365 días del año. Está bien. Restando las cuatro horas por día que están con usted. Es muy difícil. Y más para mí en este momento que el padre está de viaje. Mire, yo acabo de resolver esta situación llamando al mejor amigo de mi marido para que venga a hablar con Tommy. Bueno, pero yo creo que no se trata solo de hablar. Yo creo que a Tommy hace falta que lo escuchen en sus reclamos. Sí, tiene razón. Pero créame que este amigo es capaz de escuchar de tal forma que muy pocas personas en el mundo lo saben hacer. ¿Y conmigo podés hablar en confianza? ¿Te estás riendo? No, no, no. ¿Te estás riendo? ¿Cómo hablo? No, no, no. Sí, te estás riendo. ¿Por qué hablas así? Porque soy sorda. Soy sorda, pero soy como cualquiera. Como cualquier hombre. Pero necesitas hablar de hombre a hombre. ¿Me estás acortando a mi hijo? ¿Por? ¿Tiene quilombros en la escuela? No, todavía no. Porque chiquito tiene tres años. Ah, ¿entonces? Lo que pasa es que estoy inmovilizado. Me acabo de separar. Y me siento responsable. Quiero ser un buen padre. Y te veo para si me cuerto de mi hijo. Y no quiero que tenga problemas en la colegio. No tengo problemas. Uh, parala. Bueno. Bueno, bueno. Donate. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué estás llorando? ¿Por qué llorás? Qué corto de mi hijo. Sí, pero... Bueno, bueno. Bueno, bueno. No llores. No llores. Es muy sensible. No llores. No te pongas así. Escucha, estamos en el colegio de los chicos. Mirame. No llores. Por favor, te pido, Donatello. Donatello. Mirame. No llores. Qué porquería, eh. Qué raro. ¿Qué haces acá? Qué cosa es rara. ¿Yo qué hago acá? ¿Vos qué? ¿Qué haces acá? Eh... ¿Qué haces acá? Nada. Vos me llamaste a ese chico que está ahí. Es mi hijo. Y vine porque me llamaste. Lindo principio, eh. Lindo debut. ¿No? ¿Qué debut? ¿De qué habla? De tu hijo hablo. Del debut sexual de tu hijo. Esto le pasa por leer tus revistas pornográficas. El chico se empomó a alguien de la escuela. Qué maleducado. Qué guarango que sos. Vos no cambias más. Así. El chico se empomó a la profesora de gimnasia. Así, de parado, rapidito. ¡Decíle algo! Sí. Eso no se hace, eh. ¿Eso solo le vas a decir? Tengo que ser muy escueto porque la... No, tengo más para decirle. ¿Qué más tenés para decirle? Sos el padre. ¿Qué por qué se enteró todo el mundo de que... Te empomás que a la profesora de... ¿Sos tarado? ¿Sos tarado? ¿Sos tarado? ¿Sos tarado? ¿Por qué no te callaste la boca imbécil y seguiste tu historia en otro lado? ¿Por qué no la llevaste a otro lado y no te... No grites. No grites. La maestra en la puta escuela. Y te hubieras divertido a tu verano. No, no podés. Tenés que abrir. Voy a criar sola. Tenés que abrir la jeta. Tenés que abrir la jeta. Exilicionista. Parado. Por fin a ver. Ya, loca de mierda. No me pegués porque te voy a llamar yo a mi abogada. Así, a mi abogada voy a llamar. A Perla. Perla, mi abogada. Perla, mi abogada. Ve a mi abogada. Así como yo, cuando no quiero ir, no miro.